Hoy me voy a hacer pasar por Gera Chofer. Sí, mi gente, que voy a ser el chofer de nada más y nada menos que de mi compa Miguelón. Lo que vamos a ver el día de hoy es que este chavalón aquí presente anda cuidando con una muchacha, el cual yo me voy a hacer pasar como el dueño de todo. ¿Melani va? Sí. ¿Cómo estás? También bien aquí. ¿Ya cuánto tiempo tienes esperándome? No, pues igual. Tú dime, tú dime. Si quieres que vayamos a donde quieres, a cualquier estado, yo ahorita agarro unos boletos de volada y nos vamos. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estás contigo, Rolano. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago, güey? ¿Cómo que haces aquí? Pues sí, güey, pues vamos a dar una vuelta. Tienes que deberías estar haciendo tu trabajo, ¿qué haces aquí? Yo vengo nuevo, mira. Lo que tengo que hacer, llevo dos pasos rastreándote para estar atrás de ti. Y llérate los tenis de una vez. No, ¿cómo voy a dejar descalzo? No, porque quiero, te quito los calcetines todavía. Dame los zapatos. Gracias. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? Además de Facebook, Instagram y YouTube. Y antes de hacer un nuevo video, gente, así es. Hoy me voy a hacer pasar por Gera Chófer. Así que sí, gente, que voy a ser el chófer de nada más y nada menos que de mi compa Miguelón, que está acá detrás de cámaras. A ver, caerle para acá, mi niño. Hay aplausos en la edición. Esto es lo que me gusta. O sea, oye, ¿por qué vienes acá como que más muy formalito acá? ¿Por qué vienes acá acá? Nada más porque hoy vamos a hacer, para ponernos bien en contexto en el video de hoy, hoy, aquí mi empleado, mi asistente, mi chofer. Tu chalán, tu gato. Chalán, yo del gato, del gato, del gato. Lo que vamos a ver el día de hoy es de que este chavalón aquí presente anda cuidando con una muchacha, el cual yo me voy a hacer pasar como el dueño de todo. Y es, le voy a quitar el saquito, la cadenita, el relojito, todo le voy a quitar. ¿Por qué? Porque todo es mío. Hasta los tenis, mi gente, me van a quitar. Me voy a desbarcar todo. O sea, todo va a ser mío, así que pues vamos a ver cómo reaccione y qué va a pasar, ¿no? Mi gente, hace unos días hablé con una muchacha por Tinder, me hice pasar por una persona que tiene billete, que trae acá la buena paca, que traigo los mejores carros, y pues me aceptó la salida, mi gente, y pues vamos a hacerle un pequeño experimento social. Por ser chofer y no me rechace, como todas las muchachas que han salido en el canal. Así que, mi gente, sin tanto palabrerío, recuerden dejen su like, comenten abajo, suscríbanse si se han escrito y compartan estos videos para hacer más videos así. Y pues, bueno, mi gente, ya saben, yo soy Geraboy y aquí andamos. Bien, jalados. Pues, mi gente, ahí está Melanie. Vamos a ver qué sale. Hey, ¿qué onda? ¿Melanie va? Sí. ¿Cómo estás? También bien, aquí. ¿Ya cuánto tiempo tienes esperándome? 10 minutos. ¿10 minutos? Sí, perdón por la tardanza, es que hay mucho tráfico, pero pues todo bien. Te iba a decir, no sé si quieras, ¿qué te gustaría comer? No sé, vamos con unos mariscos. ¿Qué te gusta a ti? Pues, en sí, lo que sea, pasta, mariscos, carnazada, unos cortecitos, unos filetitos, no sé qué te guste. No, pues, con unos mariscos. ¿Unos mariscos te gusta? Sí. Pues, ¿a qué parte? ¿Aquí igual en Tijuana, Rosadito, Ensenada? Sí, igual. Aquí en Tijuana. Igual, no sé, también si quieras, mira los viñedos, no sé si los ubiques ahí, están Ensenada. ¿Sí has ido para allá o no? Obviamente. ¿Sí? Ah. Sí, te mira así como que eres acá, medio fresonzona, como que te gusta acá la comidita acá más rústica, ¿no? Yo te iba a decir, ¿no te gustaría, pues, ir para allá? Pues, igual podemos ir a un lugar más cerquita, ¿no? Por el tiempo. Nada, no te preocupes, pues, el tiempo es lo de menos, o sea, tengo toda la semana libre, literal. Contigo me di toda la semana para poder salir. Así que, pues, si quieres ir a La Paz, no sé, quieres ir a Cancún, lo que sea, sí, igual ahorita saco unos boletos de volada. Saco unos boletos de volada y nos vamos. ¿Cómo sigas para allá? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues, vida solo hay una, es para disfrutarla, ¿no? Todo lo dejé pendientes, o sea, para la siguiente semana ya tengo todo ocupado, pero esta semana toda la tengo libre, porque, pues, también hay que darse unos descansitos, hay que dársela acá, relax, ¿no? Pero, pues, no sé cómo andes tú de tiempo. No, pues, igual. Tú dime, tú dime, si quieres que vayamos a donde quieres, a cualquier estado, yo ahorita agarro unos boletos de volada y nos vamos. ¿Todo creció? ¿En serio? No estoy jugando, en serio. Igual, tío, si quieres, o primero, si gustas, vamos a comer, platicamos y todo, tomamos algo, y ya si te animas, pues, vamos para allá. No sé, ¿has ido a Cancún? No. No, pues, igual te puedo ir allá a la Ribera Maya, está varios ahí, que es Cheljá, que más, Tulum, ¿sí ubicas todos esos lugares o no? Sí, pero no sé. Explore, también, que es como dentro de los cenotes y todo el rollo, pues, no sé, ¿qué te parezca? Pero igual, a menos, nos acabamos de conocer. Pues, sí, pero, pues, no sé, o sea, por mensajes estuvimos hablando súper bien y todo, pero yo sé que ya con persona, cuando estoy viendo a una persona, pues, ya te pones un poco más nerviosa, ¿sabes cómo? Entonces, yo soy un poco más como open mind, soy más como más liberal, no sé tú. Igual, podemos salir a comer, a conocernos un poco más y vemos qué pasa. Pues, está bien, pues, igual, ¿cómo se llama? Pues, aparte de comer o algo, traes algo planeado hoy, vamos a ir a tomar algo después, o un bar, o no sé. Igual, sí, podemos ir a tomar unos fracos. Sí. No tengo nada, casi no. Sí tomas o casi no. O nomás tomas la palabra de Dios. Algo. ¿Algo? ¿Si vas a la iglesia o casi no? Pues, no, pero sí creo. ¿Sí crees? Pues, no sé, igual podemos ir a comer, después podemos ir a la iglesia si quieres. Pero igual no me vayas a secuestrar o algo así. No, jamás, jamás. Ya sabes quién soy, o sea, cómo te voy a secuestrar, no manches, no sé, nada que ver. ¿Y esta es esta rotilla? ¿Esta? Sí, es mía. De hecho, traigo esta, también viste, es el Corvette, ¿no? Ajá. Traía el Corvette, acabo de agarrar otro Corvette, traigo un BMW, traigo una Grand Cherokee, traigo un Mustang, no sé si los vistes ahí, todos los publiqué ahí en Tinder, entonces todos esos carros son míos. Pero me gusta más estar en esta porque, pues, tú sabes cómo están las calles aquí con un montón de baches y así, pues, con esta la paso como si nada, ¿no? Pero sí está muy bonita, la verdad, está muy chingona mi camioneta. Está muy bonita. Entonces, ¿nos vamos o qué? ¿A viñedos o a mariscos o qué quieres? Mariscos. Mariscos, está bien. ¿Qué pasó, güey? ¿Ah? Bueno, estamos. Buenas, estamos contigo, Rolando. Ok, ¿qué haces aquí? ¿Dónde? ¿Qué haces aquí? Oye, ¿qué hago, güey? ¿Cómo que haces aquí? Pues sí, güey, pues, vamos a dar una vuelta. Es porque tienes que deberías estar haciendo tu trabajo, ¿qué haces aquí? Yo vengo nuevo, mira, lo que tengo que hacer, llevo dos pasos rastreándote para estar atrás de ti. No tengo necesidad de hacer eso, yo soy el jefe, estoy desmilteado. ¿Cómo? No, espérame, espérame, el problema no es contigo, déjame hablar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué vas a decir? No es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera. Ya fue la vez que me la haces tú. Pues sí, pero déjame tranquilo, o sea, no es para tanto, pues, o sea, nomás tú iba a dar una vuelta con ella, pues, íbamos a ir a comer y todo, todo tranqui, pero pues no es para que te pongas así. Ya sé que te quede mal, pero pues una disculpa, la neta. Estás en tiempo de labor, estás trabajando para mí, te doy una indicación que es la bala que me trae, y es como está la camioneta. La única cosa que te pide, la única cosa que haces mal. ¿La camioneta es tuya? Sí, es mía, pero espérame, el problema es con él ahorita, no te confundas. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a decir? No, pues nada, es una disculpa, una disculpa. Yo sé que yo sé que... Tus indicaciones fueron muy precisas. Sí, estás para mi servicio, eres mi escolta, eres mi acompañante, trabajas para mí. ¿Qué haces tú aquí? Pues nada, venía por ella. Yo me tengo que venir en lugar por ti. ¿Puedes creer eso? Pues una disculpa, no voy a volver a pasar, jefe. En serio, no voy a volver a pasar. No, 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 no voy a decir, jefe. Yo no tengo necesidad de estarte correteando, no tengo necesidad de estarte buscando. ¿Por qué? Porque se supone que el dueño soy yo, y parece que tú eres el dueño. Te hago indicaciones y te metiarlas. Pues que tú ves, me da chance, me da chance. Yo no le pongo GPS de camioneta, no te encuentro hoy, así de sencillo. ¿Tú qué tiene que tener necesidad de estar haciendo eso? No, no tiene necesidad de eso usted, pero pues le pido una disculpa, como le digo, no va a volver a pasar. No, no, fíjate, quiero eso, mi reloj trae. A ver. ¿Cómo que la camioneta no es tuya? Y luego trae mis cosas, o sea, se te hace aguda, eso es un chiste para ti. O sea, todo lo que me has dicho es mentira. Pues no es mentira, porque vos, él me lo presta. Es como mugroso. No, no es mugroso, pero él me lo presta. Se lo presta. No, trae, trae, trae mi reloj. No, trae mi ropa, güey. ¿Cómo que la ropa es de él? Pero gente, me está dejando vergüenza. No, es que no me importa, tú solito lo hiciste. Tú solo te dejando vergüenza. Yo la verdad, no me interesa, la verdad, no me interesa lo que te estoy ocasionando, pero es que le llevarán varias veces, o sea, te ha dicho en buena onda, en buena onda te lo he dicho, y ahí te vale. O sea, te tengo que estar buscando, yo no tengo necesidad de estar buscando, neta. O sea, que eres un alucinante. O sea, y ni me, y me, y me, y me, no, es que si te iba a llevar, si te iba a llevar a donde quedamos. O sea, me prometió un viaje a Cancún, los viñedos, y ir a comer, y unos cargos. No, no se acostaba a este, yo trae un costecito. Aquí está jefe, no, pues una disculpa. Sácalo una disculpa. Una disculpa, no. Dame una disculpa. Me da mucho poder hacer la gente como tú que piensas diciendo... Y míralo, no es nada, me dice, mira los tenis que trae. O sea, ¿nada de estos tenis? No, 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 no. Ok, qué lastima. Que te debes aparentar algo, eh. Tinder. Y dame las llaves de la camioneta. ¿Es que? Dame las llaves de la camioneta. Y dame la tarjeta. Ahí están adentro, ahí están las llaves. Y llérate los tenis de una vez. No, ¿cómo voy a dejar descalzo? No, porque quiero, te quito los calcetines todavía. Dame los tapas. Es un groso. Es lo que tengo que hacer todavía. ¿Va a dejar descalzo? Es que uno te da la mano y agarrar la pasta. ¿Cómo te vas? ¿Cómo? Es lo mínimo que mereces. Pues sí, pero no va para tanto. Me dijo ya... Pero qué ganas de estar aparentando. Yo todo lo hago de corazón para ti. Yo tengo que estar atrás de ti, tengo que estar buscando. Trae mis cosas. Está bien, pues ya me voy, ya me voy. Está bien, no para nada. No, pues yo ahorita me voy. Yo no sé cómo te vas a ir, pues ya vamos por cuenta. Es mi perder el tiempo. ¿Por qué? Por tu culpa tengo que llegar a lavar la camioneta. Pues por ti no debería ser por ti. Está bien, una disculpa. No, disculpa. Perdón, Melanie. En serio. No, es que a mí me da coraje, me da lástima. O sea, es que no es la primera vez que él me lo hace. Promete cosas que ni son de él. Promete mis cosas y está bien. Yo le doy libertad a ciertas cosas, pero pues es que él abusa, pues. Nada, mucho por aquí. Yo no puedo estar así todo el tiempo con este tipo de personas. Discúlpame que no te deje hablar, pero es que yo no puedo estar así con toda esta gente. Yo necesito a alguien que sea de absolutamente confianza. ¿Por qué? Porque yo le tengo que estar buscando a él. Si yo no le pongo un restaurante a la camioneta, no la encuentro. Así de sencillo. ¿Tú crees que yo tengo la necesidad de estar haciendo eso cuando son mis cosas? No, la verdad. Le di solamente una indicación que fuera a lavar el carro, porque teníamos... Yo perdí mis juntas, el trabajo. Mis juntas me generan dinero. Y ese dinero yo le pago a él, pago mis cosas, pago... Todos tenemos cosas que hacer, cosas que pagar. Y por él no puedo hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque me causa un problema. Él es un problema para mí. O sea, no es la primera vez que hace esto. No, es la primera vez que me lo hace. Ay, no, qué coraje. A mí me prometió que nos íbamos a ir de viaje, que ir a comer, que unos tragos, que él me llevaba a donde yo quisiera, que tenía muchos carros, aparente algo que no es. Y me da tanto coraje. Ay, no, no, no. No, pues es que así es él. Y la verdad yo he dicho y he hablado con él, pero pues él no va a cambiar, así dicen. Sí, él no va a cambiar su forma de ser. Lastimosamente él va a seguir así, pues si yo la veré, yo no estoy para soportarle ni una más. Ni una más lo voy a aguantar. Pero yo la verdad le dije, haz lo que tengas que hacer, pero pues me va a pedir una segunda oportunidad, pero es que no merece una segunda oportunidad. Claro, no, 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 no. Imagínate, ahorita te hizo esto, más adelante, ¿qué no te va a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te permitió él? Porque yo te lo puedo cumplir. Ah, pues, me dijo que unos viajes, que ir a cenar, que unos caros. ¿Y a dónde quieres viajar? Pues me dijo que ir a Cancún. ¿Y cuándo te dijo? ¿Hoy mismo? Porque nos podemos ir hoy si tú quieres. Sí, hoy. Sí, podemos ir hoy si tú quieres. ¿Seguro? Sí, sin problemas. Todo lo que te permitió, pues, si bien le cuentas, es mío. Así que él no tiene por qué estar, este, prometiendo algo así, pues, al final de cuenta que te va a cumplir, pues, lo voy a hacer yo. Pues, si tú puedes, yo puedo. No, claro que sí puedo. Oh, jefe, ¿me da chance? ¿De qué? De poder hablar con Melanie. Ay, estoy muguroso. ¿Pero qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo dices, perdón? Este muguroso ya viene de nuevo. Ay, dame chance, me vas a hablar poquito, un poquito con ella. ¿Pero de qué quieres hablar? Nomás, pues, lo que acaba de pasar. ¿Que ahora te la vas a ir a París o qué? No, 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 pero sí me da vergüenza, pues, o sea, de que le dije que le iba a lavar la camioneta y todo, y está muy grosa, pues. Sí, entonces, es totalmente. Yo se la voy a lavar bien, se la voy a lavar, se la voy a bajar bien clean. Eso es mi hijita, es la última vez. Y ahora esta vez, se lo prometo, se lo prometo. No, es que ya me has permitido, vale. No, madre, me da chance de platicar con ella, un poquito nomás, así, un... Dame un momento, ¿no? Ok. Gracias, jefe. Gracias. No, un poquito vas para acá para que no lo escuchen. Lo que pasa es que... Es que te tengo que decir algo. Dime. Nada, vergüenza por lo que acaba de pasar y todo, en serio, un montón de pena, pero... Pero no puedo creer que te hayas ido con él. ¿En serio? Para gente mentirosa como tú, mugrosa, mejor me quedo con él. Tú eres el gato del patrón. Oh, ok. Pues mira, ya que dices que soy el gato del patrón, te toca decir algo. ¿Qué vas a decir tú? Miguel, puedes venir. Realmente... Tengo un gatocito de darle hacia tu patrón. Pues realmente ella no es mi patrón y realmente tengo que decir algo. Ni siquiera ese güey es mi patrón. En realidad, todo esto es mío. Ese güey trabaja para mí. ¿Cómo? Sí. Ese güey trabaja para mí. Me puedes traer los tenis. Gracias. Te estaba poniendo nomás a prueba porque últimamente he salido con muchas muchachas que se dejan ir mucho por lo superficial, por el dinero. Ya me lo puse al revés. Pero no debes de ser así. Debes de ser como un poco más real. No te dejar tanto aparentar por las camionetas y por lo que traigo. Muchas gracias, ¿eh? Y pues todo lo que te dijo este güey, lo que dijo Miguel, sí es mentira. Realmente todo esto es mío. Y pues qué mala onda. Qué mala onda que me hayas tratado así. ¿Lo puedes parar por favor? Bueno, es una broma. Realmente nomás quería ver con qué tipo de muchacha estaba saliendo. Ajá. Te estaba calando. Así lo dices, te estaba calando realmente. ¿Vues de la cadena también? ¿Cómo te dejaste? Sí, por favor. Sí, realmente sí. No sé qué quieres hablar con todo esto. Ah, pues quería ver si estaba saliendo con una muchacha bien, una muchacha no. No, pero al parecer pues estoy saliendo con una chacha bien. No, realmente no. Estoy saliendo con una interenasti. ¿Interen qué? Interenasti, sí. O sea, interesada y aparte das asco. Pero bueno. Qué triste que no es así la verdad. Así que pues bueno, me voy a dejar y pues espero y cambies esa manera de humillar a la gente. O sea, te reíste de mí. ¿Qué es eso? Me dejó este güey descalzo y te reíste de mí en vez de decir, hey, dale los tenis aunque sea. Déjale el saquito. Nada. Te valió madre y te estuviste con él. Para empezar, yo no tengo que estar escuchando esto. A mí me vale. Bye. No me interesa escucharte ni verte en mi vida otra vez. Ok, pues está bien que te vaya bien. Tú eres todo tu derecho, que te vaya bien. Así que pues nos vamos. Vamos a dormir. Interlaja en tu persona, te encargo por favor. No, no, yo. ¿Qué tanto te decía güey? ¿Eh? Que estaba, pues que eres un falso, que iba a ser espajada. ¿Qué tanto? Bye Interenasti, cuídate. ¿Si estáis para el taxi o no? No, 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 no.